Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, pues ya los Uchiles ya están subiendo por la calle de Canal, justo esquina con San Antonio Abad y es importante mencionarles a todos ustedes que van, la procesión de entrada de Ánimas y Uchiles va dividida, va dividida, al frente va un grupo, un grupo que se salió fuera de la procesión, que se salió fuera de la procesión y pues sí va resguardado por autoridades y protección civil y posterior a este primer grupo que ustedes apenas van a ver, ahora sí viene la entrada de Ánimas y Uchiles oficial que preside el señor obispo de la diócesis de Celaya, los padres de la parroquia y seguido de comunidades de la mesa de San Miguel Arcángel. ¡Ah! ¡Ah! Al frente viene Jorge Salas. ¡Ah! 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 formate Bueno, pues como les estaba comentando, si ustedes ven que va muy lento esta situación es porque el grupo de esta entrada de Ánimas y Súchiles 2022 se dividió en dos. Al frente viene el director de Protección Civil, también el director Jorge Salas Luna. No se reguló como tal esta entrada, ahí están ellas. Y las primeras personas que ustedes ven son los titulares de Protección Civil y Tránsito Municipal. Enseguida viene este grupo de comunidades que se va adelante de la procesión oficial precedida por el señor obispo. ¡Gracias! 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 Es el inicio de la entrada de los Xuchiles de manera oficial. Y ahí vienen ahora sí los ciriales a cargo de la parroquia de San Miguel Arcángel con esta procesión entrada de ánimas y Xuchiles 2022. En esta procesión pues vienen los sacerdotes al frente rociando agua bendita a los presentes. Allá viene el sacerdote de la parroquia de San Antonio. También viene el sacerdote del padre. Y vienen así, ustedes ven en este momento. Ellos vienen bendiciendo este recorrido. Y en medio viene el señor obispo de la diócesis de Celaya. Ahí van todos ellos. Justamente están pasando por la calle de San Antonio Abad. Así que si ustedes quieren disfrutar de esta peregrinación, todavía es tiempo. De invitados están los párrocos de San Antonio, igual con su sacerdote. Y ya están los párrocos de San Antonio, igual con su sacerdote. Y ya están los párrocos de San Antonio, igual con su sacerdote. Que preside la familia Patlán. Hemos estado durante todo ese tiempo pues presentándoles la información con estas entrevistas. A el heredero, Eric Patlán. Así que eso es lo que ustedes van a ver en unos cuantos minutos. Y el letrero que viene al frente, todas vienen signadas con la comunidad o la danza de su nombre. Aquí viene la danza. Ahí están ellos. Ustedes ven cómo van avanzando en estos momentos. Al frente va el heredero, Eric Patlán. Pues un traje típico. Y ahí viene la Santa Cruz de los Milagros del Puerto de Calderón. Avanzan con todas las comunidades que por primera vez, por primera vez, están, estamos hablando. Tenemos las transmisiones totalmente en vivo y puede usted disfrutarlas. Las comunidades vienen espaciadas porque ahí en la zona donde estamos nosotros ubicados, solamente que hay muchos paraguas y no nos dejan mostrárselos, está un descanso. Una familia coloca una mesa que sirve en modo de descanso para que ahí coloquen las cruces, las imágenes con el objetivo de que este camino, porque es una subida larga, la calle de Canal, pues sea más llevadera. Aquí viene la siguiente comunidad. Estas comunidades vienen después de 30 años para hacer esta entrada. Ahora toca el turno de Danzas y Ánimas de Guerrero. Gracias. 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 Ahí viene la comunidad de Guerrero. Todos ellos llevan al frente los trabajos que estuvieron realizando toda la noche en velaciones Llevan ofrendas, llevan sus reliquias, llevan sus cruces, banderas de conquista También si escuchan ustedes campanas es como el llamado a las ánimas Igual que los ahumerios Jesús, saludos hasta Houston, gracias por conectar Y los invitamos a conectarse y sobre todo a compartir esta transmisión Que llevamos con mucho gusto, con mucho respeto hasta la comodidad de sus hogares Ahora toca el turno de la danza de concheros de la comunidad de Guerrero Del señor Delfino Ramírez Del señor Delfino Ramírez Del señor Delfino Ramírez Ahora toca el turno del Xuchil de tirado Viene el primer Xuchil Ahora toca el turno de la danza Guerreros de Luna ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Gracias por conectarse, bienvenidos, bienvenidos a este su espacio informativo de Antonieta Informa, estamos desde el municipio de San Miguel de Allende llevándoles hasta sus hogares la entrada de los Súchiles, ya pasó el primer Súchil y va rumbo al jardín principal, allá también tenemos un corresponsal, muchísimas gracias tío Monty que nos va a estar informando del arribo de los Súchiles y cómo los estarán colocando y aquí se los vamos a estar posteando a todos ustedes. Ahora viene la Cruz de los Milagros de la Cieneguita, esta comunidad que siempre apoya a la ciudadanía. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Azul Azul, saludos, ¿cómo estás? Hola, hola. Ahora viene el Xuchil de la Cieneguita, otro de los Xuchiles que estarán en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel y también en la fachada. La danza Pieles Rojas, ahí la ven ustedes, la danza Pieles Rojas avanza en estos momentos y ya, ya vienen todas las danzas. Según las entrevistas previas que hicimos a los representantes herederos de la mesa de San Miguel Arcángel, mencionaron que iban a ser alrededor de 30 comunidades, cada una con su respectiva danza. Así que ustedes, ustedes calculen el mundo de personas que hoy se presentan. Azul Azul nos dice después de los años que no se presentaba, que no se realizaba la fiesta de San Miguel Arcángel por la pandemia, así es, y vuelven, pero vuelven con lo tradicional. Durante más de un mes estuvimos hablando sobre el día de hoy donde las comunidades y los representantes y los representantes, y los representantes. Y los representantes oficiales vuelven, vuelven después de dos años, así es. Y los representantes oficiales de la mesa de San Miguel Arcángel, pues, más de un mes sobre hoy, el día de hoy, que se recupera, se recupera la alianza, la conformidad entre comunidades, donde a las tres de la tarde se hizo el pedimento. Ahora toca el turno del carro alegórico de San Miguel Arcángel, ahí lo están viendo ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Agradecemos a los que valoran nuestro trabajo, que hacemos de manera totalmente gratuita y llevamos hasta sus hogares. La danza de coyotes empleo. La danza de coyotes Ahora toca el turno de este Súchil que adorna la portada parroquial a cargo del viejo. La danza de coyotes La danza de coyotes Ahora toca el turno de la danza de indios del señor de la conquista. Si ustedes apenas están conectando, lo que están viendo es la entrada de Súchiles 2022, donde previamente hemos estado recopilando la información oportuna. Hoy, después de dos años de pandemia, vuelven las danzas, vuelven con algo diferente, que es el rescate de la presencia de las comunidades. Esto a cargo Conformado por Bayer varias mayordomías, como es el caso del heredero que se suma después de treinta años, Erick Patlán, El Erick Patlán, de la mesa, o perdón, que representa la cruz de los milagros de Puerto de Calderón, de la familia Patlán, que actualmente radica en San Marcos de Begoña. Ahora viene la danza de Nuestra Señora del Refugio. 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 Y decirles que ya avanzaron hasta este momento alrededor de cuatro Súchiles, de estos cuatro Súchiles pues son trece. Ahora viene la danza de Gloria Romero, ellos vienen, es una danza de pluma y los trajes verdaderamente son muy, muy, muy lucidores y más por el sol que les da contraluz. A lo mejor por la cámara no lo alcanzan a distinguir ustedes también, pero en vivo es una fiesta de colores, de sonidos, de aromas totalmente llenos, llenos de indiosincrasia y sobre todo de tradicionalismo. Gracias. 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 La danza de Jalisco Quetzalcóatl Pluma. Es la danza que continuará en estos momentos en esta entrada de Súchiles Ánimas y Súchiles dos mil veintidós. Gracias. 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 Un правданим themes. Aquí donde nos encontramos, sobre la calle de Canal Esquina con San Antonio Abad, verdaderamente ...de los danzantes y cada que realizan una presentación les aplauden. Esto no en todo el recorrido se hace así, hay veces que la ciudadanía mantiene un silencio total y eso se vuelve interesante en este tramo en el que estamos ubicados. Ahora viene el Súchil de Cruz del Pueblo y la danza de lobos negros de Jorge Leonardo Villazana González. Súchil de Cruz También es importante decirles que en estos recorridos profesionales las personas que van a un lado de las danzas o de los participantes muchas veces son miembros de la comunidad, sus familiares que cargan sus pertenencias. Así que ahora el Súchil de la Huerta. Como les venía mencionando, estas personas que caminan al lado vienen con la procesión, vienen con las danzas. Entonces, verdaderamente esto se vuelve un ambiente familiar de la comunidad del municipio de San Miguel de Allende. Muchas veces el turismo cree que ellos pueden atravesarse en los recorridos al ver a estas personas que van caminando. Y no es así, no es así. Y también, previamente, durante mucho tiempo, se ha exhortado a medios de comunicación, a representantes, a que los turistas o visitantes a San Miguel de Allende, que siempre son bienvenidos, no se atraviesen, no se atraviesen porque esta es una procesión. Ahora viene la danza de apaches, la nueva conquista. Ahí vienen ellos con esta imagen de San Miguel. Corrijo, es la imagen de la Virgen de San Juan. Ofrezco una disculpa porque dije que esta comunidad participaba con la imagen de San Miguel de Allende. Y no es así, es la imagen de la Virgen de San Juan. José G.P. González, saludos a ti también. ¿De dónde te conectas? Ahora viene la danza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El recorrido se vuelve espaciado y un poco tardado porque ya debieron de haber arribado algunos de los úchiles a la parroquia y se vuelve espaciado o lento porque ya debieron de haber llegado algunos de los úchiles a la explanada del jardín principal, a la parroquia y ahí comienzan el proceso de recibimiento. De colocación y pues cada vez se alentan más y más las danzas. Por eso si ustedes los ven detenidos o descansando es muy justo ya que ellos vienen desde la salida de la calzada de la estación y esto es, podríamos decir, un cuarto de camino. Un cuarto de camino de lo que les espera ya que oficialmente en las comunidades la mesa de San Miguel Arcángel nos mencionó que el recorrido termina frente a la parroquia. Pero posteriormente siempre se da vialidad hasta la calle de Correo, la calle de Núñez, San Francisco, Juárez y terminar en Mesones pues para ir desfogando la presencia de estas. Pero ese recorrido que les menciono a cargo del gobierno municipal no fue confirmado. Por esa razón solamente nosotros nos atrevemos a dar el recorrido confirmado por las comunidades, en este caso la mesa de San Miguel Arcángel, que el recorrido concluye frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Allá van estas danzas de apaches, águilas blancas. Ahora viene el Súchil de Cruz del Palmar de la familia Banca. San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Les recordamos que toda esta festividad, el desarrollo de Súchiles o Camas de Muerto, pues son ofrendas para el patrono de la ciudad. Y ahora viene la danza de Lobos de la Luna, del Señor de la Conquista, en memoria del señor Javier Trejo, conocido como el Cebollón. Así lo menciona este estandarte que va avanzando, esta procesión, este encuentro procesional, esta festividad es en honor al patrono de la ciudad, de la ciudad patrimonio de San Miguel de Allende, San Miguel Arcángel. Y también es importante mencionar que el nombre de la ciudad está compuesto por el nombre de San Miguel Arcángel, el arcángel, y don Ignacio de Allende y un saga, el héroe de la patria. Por eso esta composición junta salió en San Miguel de Allende. San Miguel Arcángel 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 de las comunidades. La Comunidad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. La danza... Se nos atraviesa, se nos atraviesan muchísimas personas. Llama la atención, llama la atención la forma en la que viene moviendo este chicote. Ahí dice, danza o meteol, Santa Cruz de Culiacán, la exaltación. Saludos, Santa Cruz del Cerro de Culiacán, la exaltación, Cortazar, Guanajuato. Ellos siempre atendiéndonos, la verdad, muy, muy, muy lindos a este espacio informativo de Antonieta. Nos da un gusto, un gusto tremendo verlos aquí en el municipio de San Miguel de Allende. Ellos acaban de tener su fiesta, su festividad y aquí, aquí vienen, vienen ellos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Quedamos que nos íbamos a ver, pero sabrán que no nos conocemos. Ellos no me conocen físicamente y pues yo los conozco, pero son tantos ellos. Aquí vienen, aquí vienen ellos. Ahora viene el Súchil del barrio de las Cuevitas. Este es el Súchil, si mal no nos equivocamos, del señor Mónico Ramírez que estuvieron trabajando. Pero por supuesto que de antemano mencionamos que si nos equivocamos estamos derecho a cualquier derecho de replicar. Ahora viene la danza regional, una danza regional, ellos. Todos ellos tienen una peculiaridad, todos van descalzos. Y verdaderamente el piso de San Miguel de Allende no ayuda, hace un calor tremendo. El piso es caliente y todos, todos llevan esa condición. Van totalmente descalzos haciendo su presentación y danza. Algunos ya con vendas. Ahora viene el Súchil de Atotonilco. ¡Gracias! 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 Ahora toca el turno de la danza de chinelos de San Pascual Bailón de Don J. Trinidad Martínez. ¡Gracias! 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 El grupo de danza tradicional mexicana Huixilin o Coyote Con la danza del Torito Ahí vienen estos pequeños Ellos también de aquí de San Miguel de Allende El grupo de danza del Torito Toca el turno de la danza de indios chichimecas De San Miguel Arcángel 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 Ahora viene el Xuchil de Los López La comunidad de Los López Y esta es la danza de la comunidad de Los López La comunidad de Los López Allá viene una danza de la danza de indios chichimecas Allá viene una danza que dice No llevan música Van avanzando pero así, así lucen ellos Y esta es la danza de la ciudad de Los López Y esta es la danza de la ciudad de Los López Y ya está. ¡Gracias! 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 Ahora, pues, viene este Súchil. No alcanzamos a ver el nombre del Súchil, pero ahí vienen ellos. Allá viene el director de protección civil y ya está dando vialidad, está promoviendo que avancen los contingentes porque vienen muy, muy lentos. Ahora viene la danza de indios de la colonia San Rafael. Al parecer, la zona centro nos reporta en nuestro informante que hay un caos, hay un caos total, ya que no hay vallas de seguridad y la gente cada vez está cerrando más frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Y es algo muy normal, muy normal, por la emoción, por quererse tomar una fotografía con los danzantes. Y aquí en la calle de Canal, donde se iban deteniendo bastantes los danzantes de la anterior danza, el director de protección civil, Juan Antonio Pérez Solís, al fin se puso a las filas. Sí, eso que está triste. ¡Ahí, qué eres suyo! ¡Vengan su cuerpo! ¡No! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Y viene el contingente del Valle del Maíz Que según lo programado por las comunidades Es la última presentación ¡Gracias! 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 Juan Galicia, muchísimas gracias, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tus palabras positivas y ahora viene la danza de Sonaja, igualmente del Valle del Maíz. ¡Gracias! 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 Adiós. 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 Ahora el toque del turno, ahí viene este espacio dedicado a... ...es una persona en específico. No entendimos la letra de la manta, pero es una danza dedicada a una persona. No entendimos la letra de la manta. No entendimos la letra de la manta. No entendimos la letra de la manta. ¡Vamos! 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 Ahora toca el turno de la danza peregrina del Valle del Maís. Agradecemos a todos los que se han sumado a esta transmisión. Estamos totalmente en vivo, no se nos ha cortado la transmisión. ¡Eeeey! Eso es un gran logro. Quiero contarles que cuando hay ese tipo de peregrinaciones, fines, comitivas, espacios transaccionales, verdaderamente como se satura en la red, fallan, fallan los equipos celulares y en esta ocasión, ahí estamos vamos bien, vamos muy bien y ahí van ofreciéndoles bebidas o algo este, energizando a los a los danzantes estamos desde la calle de Cana no nos hemos movido de aquí y también les estamos mostrando imágenes desde la zona centro de cómo ya están colocando los útiles sin embargo, también nos reportan que no hay quien coordine esta colocación de útiles les respondemos totalmente a quien corresponde a esta situación pero eso es lo que nos reportan desde la zona central cuando se va a despegue se va a despegue sobre la zona central y como el que se va a despegue se va a despegue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a toda mi gente de San Miguel de Pensilvania! ¡Saludos, saludos! Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Yo soy Antonieta Herrera y este espacio informativo conformado por periodista independiente, columnista y sobre todo ciudadanía en general. Entonces, damos mucha, mucha, mucha voz a la ciudadanía, denuncias ciudadanas. También estamos en las coberturas de los eventos y sobre todo, sobre todo, con compromiso por llevar la información hasta ustedes al momento. Así que, díganos de dónde nos están viendo. Estamos a sus órdenes. Al parecer ya se va a terminar. Al final vienen los carros alegóricos. Ya viene uno de los carros alegóricos. Veas el foto. Y eso habla de que ya serían los finales. No hemos visto pasar a las reinas de fiestas patrias. A lo mejor también vienen. Pero en esta ocasión, esta entrada de sus chiles se buscó rescatar, rescatar a las comunidades. Por eso se le dan prioridad a ellas al principio y hasta este momento. Porque la última comunidad que al parecer solicitó a que fuera de esta manera su participación fue el Valle del Maíz. Esto según declaraciones previas en las entrevistas que realizamos a los encargados y representantes de la mesa del señor San Miguel, también a los representantes de la Santa Cruz, los milagros de Puerto de Calderón, de la familia Patlán, con Erick Patlán. Brian González dice, saludos desde Cancún. Gracias por transportarnos a nuestro San Miguel, aunque estemos a la distancia. Muchísimas gracias, Brian. De verdad, gracias por tus palabras positivas. Eso nos motiva a nosotros muchísimo a seguir dando estas coberturas de diferentes maneras, con las limitaciones que tengamos, pero con el gusto de informar, con el cariño de llevarlos hasta sus hogares y sobre todo a que las personas que no pudieron estar aquí, que están en Estados Unidos, que por un problema de salud, por impedimento físico, no puedan acudir a la entrada de los chiles. Después de dos años de pandemia, volvieron los chiles. Ahora viene la danza de matlachines, la esperanza que son del Valle del Maíz. Gracias, Brian. ¿Qué pasa? No, 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 corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, 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 corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, 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 corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, no, corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, no, corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, no, corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. Pues ahí ustedes ven, el director Acacio Martínez, el tradicionalista Rubén Villazana, pues permitieron esta dinámica. Se desconoce por qué se haya hecho y que los danzantes estén realizando ese tipo de presentaciones. Lo desconocemos. Acá viene este carro alegórico, ahí viene ese carro alegórico y acá vienen pues las reinas. Ahora vienen los representantes de la colonia San Rafael. No, no, corrijo, creo que es una dinámica que van a hacer. No, no, corrijo, creo que es una dinámica. Ahora toca el turno de la danza de Nuevo Pantoja Santa Cruz del Peñón de Nuevo Pantoja Ahí vienen ellos Están haciendo presentes el día de hoy Y por aquí nos escribe Roberto Ortiz Sánchez Saludos, saludos Por acá nos dice José Bailón Ya no hay tranvías, regresa a la ciudad de San Miguelada Lo desconocemos totalmente Ellos de Nuevo Pantoja De Santa Cruz del Peñón Que hace unos días tuvieron un altercado Ya que vándalos rompieron la cruz Y fuera de que la rompieron Se robaron, se robaron pertenencias Eso fue lo último que aconteció Ahí estamos atendiendo las denuncias ciudadanas Pero ellos de todos modos están participando Con este cariño Y este apasionamiento Ahora viene la danza Huicholes de Nayarit Huicholes de Nayarit ¡Gracias! Ahora toca el turno de la danza del Buen Camino, danza armónica de la Santa Cruz del Buen Camino. ¡Gracias! 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 Ahora viene la danza Cuetlaxoapan. Cuetlaxoapan, ahí vienen ellos. ¡Gracias! 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 ¡Alar sleeves! ¡Gracias! ¡Gracias! Generalmente... Este sigue la danza antigua de la Santa Cruz del Peñón. ¡Suscríbete al canal! Viene la danza de indios nómadas de la Santa Cruz de los Milagros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Álvarez, saludos, saludos. Muchísimas gracias por conectarte. Un saludo para Santa Ángel Blanqueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora toca el turno de la danza de apaches halcones negros. ¡Suscríbete al canal! Ahora viene la danza de cañada de Querétaro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues la gente ya se está impacientando y estamos en una zona donde ya la gente está avanzando, ya se está metiendo en medio de los, de los danzantes y aquí viene la danza zigzag, que siempre muy participativa en todos los eventos de San Miguel de Allende, la fila todavía viene muy muy larga, ya oscureció y la ciudadanía pues ya está muy en tranquila y ya se está moviendo. Añadir todos los eventos de subscritoacks, en la Fusquad de Vúbale privada, pues ya bruteosig aparece el equipo感ino, por ejemplo el equipo en nuestro puesto, ya éramos entre un Kombat 2, que hay suficiente flamencio y el VIPacional, y por ejemplo el darfOn va a tiempo para bajar a su�ição en este lugar. Añadir todos los sitios se sientan 3 kilómetros, ¡Gracias! 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 Las Mojigangas de Hermes Arroyo hacen su aparición San Miguelense. El... ¡Gracias! 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 ¡Qué serás! ¡Incantoría! Gracias por ver el video. 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 Veamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Una mala organización. Y no se vio... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!